Ahí le va con Pablo Adilín, vámonos hasta el Guajua de Sinaloa Ahora que me encuentro lejos de la tierra donde nací Ay, de mis padres queridos, cuánto han sufrido por mí Pobrecita de mi madre, cuántos consejos me dio Con lágrimas en sus ojos, sus bendiciones me echó Ya no llores madrecita, yo sé que te hago sufrir Déjame rifar mi suerte, voy buscando un porvenir Arriente aquí a mi amorcito, que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera, Dios me lo ha de conceder Virgencita milagrosa, bien sabes mi padecer De rodillas y de amerte, si me conceder doble Ahí le va pa'l teniente, compadre, de la familia coronado Que me entierre con la banda de todos El día que yo me muera, que me entierren con la banda Que no me anden con lutitos, que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre, siempre andando de caramba Por eso quiero morirme, paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo, si al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida Para curar las heridas, con mi negra consentida La noche siempre es bonita, para empezar la barrada Y amablecer por las calles, paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo y al sol de la balacera Con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me gusta calar la banda por toda la región Me alegra tratar amigos que les sobre el corazón El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo que deje de ser criatura Ya con esta hay me despido, amigos de la parranda Y solamente les pido que me entierren con la banda Pero que sea la corona del rey, compadre Y se va hasta el cielo, compadre Luis Y arriba Santa María este huacán, viejo Ahora por idea, ahora por idea, repasión por Santa María, viejo Ahora por idea, repasión por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Y por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, que esperanza mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es un Dios que me ha de juzgar Ay, Sandrieta, yo la mando No se vayan a equivocar Y ahí va hasta el cielo, compadre Y me seguiré paseando por Santa María este huacán Ahí le va viejo donde quiera que se encuentre, venga Ja, ja, ja Échale el corona Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es un Dios que me ha de juzgar Ay, Sandrieta, yo la mando No se vayan a equivocar Y es la corona del rey Y ahí va pa' toda la gente de Novitoria Michoacán Sí, señor Y es la corona del rey, compadre Amiguito donde te hallas Con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Con rumbo del aguacana Te vieron cuando paseabas Por esa Por ahí Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Y saben en dónde está Pa' que me la estás negando Me alegre que ando en Zaguayo Y voy pa' ciudad de Hidalgo Y arriba Michoacán Y en la corona del rey Yo me seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Por esas tierras tan bellas Cámbaro y pedernales Pascuaro, Villescante También ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Pa' que me la estás negando Dígale que ando en Zaguayo Y voy Fácil Fácil la de Hidalgo Arriba Michoacán, compadre Compa Roque Compa JV Puro Rancho Humilde Oiga Ayayay Con dinero puedes comprarte Una iglesia Pero no la gloria Con dinero puedes comprarte Un amante Pero no una novia Con dinero puedes comprarte Mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte Pasiones Lacer y emociones Pero no un cariño Que tanto yo Me acabé la vida Me gaste la vida Por ganar dinero Que tonto yo Ahora me den cuenta que no están en ventas Las cosas que quiero Con dinero puedes comprar un momento Pero no en el destino Con dinero puedes comprar un boleto Pero no en el camino Con dinero puedes comprar mil amores Pero no es lo mismo Con dinero puedes comprar de pasiones No ser y emociones Pero no cariño Que tonto yo Me acabé la vida, me gasté la vida Por ganar dinero Que tonto yo Ahora me den cuenta que no están en ventas Las cosas que quiero La corona del rey Ahí la va compa Carlos y compa Celestino Y arriba la quebrada los sandovales compadre Dicen que soy ese y no lo dice Que tengo carros del año Mal mi esfuerzo me ha costado Si yo empecé trabajando Muchas veces pasando hambre Allá por el otro lado De muy chico De muy chico fue muy pobre De mis padres sin dinero Casi con los chico de la quebrada los sandovales compadre Así con los pies descalzos Y aquí con los chico de la quebrada los sandovales compadre Y aquí con los chico de la quebrada los sandovales compadre Y aquí con los chico de la quebrada los sandovales compadre Y aquí con los chico de la quebrada los sandovales compadre Y aquí con los chico de la quebrada los sandovales compadre Y aquí con los chico de la quebrada los sandovales compadre Me voy para California Voy a seguir trabajando Muy pronto se vuelve A pasearme por la barri Y para seguir tomando Y aquí con los chico de la quebrada los sandovales compadre Y se va hasta Guanalaco para Rafael Siempre nos atamos limpias Los hombres son decididos Por eso lo recordamos Cantándole sus corridos Al matado allá en Zacatecas A un federal de camino Era de veredad muy hombre Al peligro desafiaba Honor le hacía el uniforme Y al escuadra que cargaba En las cachas decía su nombre Javier Peña se llamaba Javier su deber cumplía ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía La tristeza al recordarlo Que me canta en los grados del norte En tu herido de Gerardo Y ahí la va pasó Diego Y en Puro Rancho 19 Comparito La Corona de Sol Recuerdo aquella mañana Por cierto era martes 13 Ponte el chaleco de malla Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metralla Y a los dos le dieron muerte No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque era del mero norte A Javier su deber cumplía ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía La tristeza al recordarlo Que me canta en los grados del norte He corrido de Gerardo Y es la corona del rey, compadre Y arriba, más atrás, Sinaloa Con Pabenito Mora Ese muy niño quedó sin padre Porque un cobarde se lo mató Fue limpia vidrios Allá en su tierra Ya como pudo sobresalió Mil cosas malas Hice en su infancia Y en ocasiones hasta robó Pero su madre Todos sus consejos De mal camino lo rescató A los veinte años Se fue pa'l norte Y en poco tiempo Empezó a vender Primero gramos Luego pedazos Y después kilos Hasta días cien Y esta es la corona del rey, compadito Y arriba, más atrás, Sinaloa Sí, señor En poco tiempo Vuelve a su tierra De una manera muy diferente Trae una troca bien arreglada Le dio dinero a toda la gente A su viejita Le dio un abrazo Y de inmediato Se la llevó Varios millones Pago al muchacho Por una casa Que le compró A sus amigos Le da la mano Y a las mujeres Le da su amor A los traidores Le da pa'bajo Y a la paranda Le da sabor En los días Salía en la prensa De un hombre muerto Alguien se encontró Eran los restos Del asesino Que un día Su padre Le arrebató No digo el nombre Hoy que no puedo Pero un día Se los diré Yo soy nativo De Sinaloa Tierra que nunca Yo olvidaré Ahí le va Pa' la raza De Salinas California Comparen Una jota De León Cinco La Juana Del Rey Refungó el pájaro Azul Como lo había Prometido Tengo la ley De la tierra Que me lo verá Cautivo Su deseo Eran los cielos Lo afirma Amado Carrillo Logro el control De los aires Porque de veras Podía Y rotiendo Sus turbinas De la muerte Se reía Que el hombre Gozó a lo grande Mientras le duró La vida Jesús y los señores Los que acuñan Las monedas Veinticinco Veinticinco Mil millones No se ven Todos los días Si Carrillo Lo logró Es porque Lo merecía Que arriba Salinas California Comparito El dinero Es pa' que role Sonriendo De ese Acarrillo Que la B727 Ya no volarás Conmigo No importa Que rota Lleves Lo que importa Es el destino Lo siento mucho Primitos No podrán Extraditarme Voy para el Guamuchilito Me está esperando Mi padre Ya pude Tornir De ángelos Los que deseaban Matarme El diamante Y el cerebro Con el valor Por el mantido Al descuere Eso Carrillo Era caravanzo De Aquilo Que la bella Emprendió El vuelo Adiós Años mis seres Queridos Adiós Suspiro, suspiro, encuentro el olvido, me está matando un querer Por una ingrata perecura que mi alma tortura y me hiere con su destel Entre sollozo y sollozo encuentro reposo y lloro y canto a la vez ¿Por qué cantando mitigo el duro castigo que Dios me quiso imponer? ¿Por qué? Diosito tan bueno que siendo justo y sereno me manda un castigo así ¿Por qué? Me tocó esta suerte que me ha sentenciado a muerte Jamás por quererte a ti Soy sollozo y sollozo encuentro reposo y lloro y canto a la vez ¿Por qué? Porque cantando mitigo el duro castigo que Dios me quiso imponer ¿Por qué? Diosito tan bueno que siendo justo y sereno me manda un castigo así ¿Por qué? Me tocó esta suerte que me ha sentenciado a muerte Nomás por quererte a ti Y se va hasta Titanac Zacatecas Y a la familia Urquiza Viejón Somen y resten muchachos y háganme saber la cuenta ¿Por qué? No van a tener el gusto que algún centavo le deba Porque pa' pedir prestado no deja la vergüenza Me gusta que me reclamen cuando tengan argumentos Por favor no me mencionen Por favor no me mencionen en la historia de sus cuentos No soy narco platicante A mí me avalan los hechos Yo no soy protagonista en esa historia de mafia Solo soy un personaje que hace valer su palabra Un trato se hace entre hombres y el pueblo va como piensa Y esa es la corona del rey mi amigo No se anden alucinando con los bultos de viñetes Resulta más elegante llevar en alto la frente Que lastima que por feria se haga corriente la gente Vamos cerrando ese trato con un trago de tequila La bronca de mis amigos también serán broncas mías Mi palabra de los dientes pa' dentro y fuera en la misma Mi palabra de los dientes pa' dentro y fuera en la misma Miro muchos de aviones sobreborrando el terreno A desplomar a la presa que la lucha le anda haciendo Precisamente por eso las exorbitas se hicieron Y se basta Michoacán con Pachoyos Con la corona del rey Voy a mandarte un papel escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado es por el llanto que yo Por 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 me despreciaste Para ti no valgo nada Que te deslumbra más el oro que la madre que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Me va con Pachoyos De arriba Michoacán viejo La corona del rey Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo mientras que yo he empezado Tu nombre y él bien formados Por estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ay, te voy a sacar esta abierta Para que el mundo y tú sepan De ti amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hay un porjo al decidirme Las dos me quieren muy bien Lucero que me aconsejas A ti que te quieren cien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también El lucero del cielo Mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella Ninguna le supo amar El lucero del cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Agárrala al dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Y esta es la corona Del rey Campa El lucero del cielo Mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella Ninguna le supo amar El lucero del cielo Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Agárrala al dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que preguntas valedor Pura JL Music Y esta se basa el portesolo Badiraguato mi compa Y es la corona del rey Aquí me siento Y a gusto Me gusta la sierra Tengo mis motivos Aquí tengo mi familia Por el portesolo Yo soy Manuelito A que buenas amistades Y sin el camino Yo soy buen amigo De los hombres asociados Todos mis respetos Para el chaparrito Ahí traigo a mis plebes Son bien aguerridos Y para que sepan Tengo buen equipo A que venga villa Son como familia Así yo los miro Como soy gente de rancho Tengo mis modales Pa' saber tratarles Tengo muy buenos amigos Como hay enemigos Que quieren bajarme Si es la levada y aguanto Como es un tato Me ven por los sitios Me mirarán patrullando Ando trabajando Cosas del oficio Ahí traigo a mis plebes Son bien aguerridos Y para que sepan Tengo buen equipo A que buena villa Son como familia Así yo los miro Te llaman marinados de Mazatlán Palcompa Jesús Cáceres Y en la corona del rey Comparito Ay, 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 viejo Soy marinero de Mazatlán Nací a la orilla de aquellas playas Donde las olas vienen y van Mazatlán Las olas altas Fueron en mi cona Y me arrollaron bajo la luna Cerca del mar Mazatlán Mazatlán Lindo puerto que hace del cielo Su carnaval Mazatlán 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 Desde el barco en que yo navego Te he cantado Mazatlán 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 Donde quiera que ande viejo Usted tiene la corona Mazatlán Pero la corona de México Va ¡Adiós! Mazatlán Mazatlán Y a las javiotas Y en rev Cadí Son los pañuelos del marinero Que se despide de Mazatlán Y ahora no irá, pero se espera, porque ya sabe que el que navega regresará Mazatlán, Mazatlán, lindas hembras que hacen del cielo su carnaval Mazatlán, Mazatlán, desde el barco en que yo navego te decantan A ganas de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada que a mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós No te despidas de mi si no quieres saber De la ausencia y el dolor Ay corazón que te vas para nunca volver Me digas adiós Me digas adiós Vuelve a liberar con tu amor el ranchito que fue En mi vida ilusión A la vida ilusión Que me provocaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No fuera causa de mi pena Te saluda con respeto y con la mirada de frente Luego la alente Luego la alente El ranchero es ser gente con la gente Aparte de usar sombrero es portarse humildemente Con la pistola apagada por dentro de la camisa Si es que estamos en confianza no tengo deporte No te lo siguen en confianza No. Como me dices Música ¡Ay, ay, ay! Y esta es la corona del rey Elgar Consciente de lo que digo, cuido muy bien mis palabras Por un veredad de amigos, otros cerros y montañas Se va a sonar con el miedo, dímelo las malas mañas Me gusta sobrar buen vino, tengo buena borrachera Escuchando mis corridos, ganando una gran pieza Si lo disfruto lo mío, vuelvo a que no se respeta Porque hasta para ser madre, eso hay que ser muy bueno Si compro sandía la calma, sabé el dios no fue bien Y si me da un sombrero, ay, si me quito el sombrero Y arriba a Santa María hasta Huacán Y Sebasta Fontana, California, compa Carlitos Y paso a la reina, compadito ¡Ay, ay, ay! Cuando la gente pregunta ¿Qué a qué le dedico mis sierras canciones? Yo le contesto que aquella Que endulza mi vida con bellas acciones A la que buenas o malas Me brinda cariño, solime y eterno A la que vea conmigo Cuidando la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora Que toda la sala espera amorosa Para la fiel compañera Que quise el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas Que está por encima de todas las cosas Para la maria negra Que no cambiaría hoy mil mariposas Paso a la reina, señoras galantes Quieren a las doncellas Y fieles amantes En ese momento Inclinen la frente Porque la señora Se encuentra presente Para la bella señora Que toda la sorda Que toda la sorda me espera amorosa Para la fiel compañera Que quise el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas Que está por encima de todas las cosas Que está por encima de todas las cosas Para la madre negra Que no cambiaría por mil mariposas Paso a la reina de reinas Paso a la reina Señoras galantes Miren a las doncellas Y fieles amantes Y fieles amantes En ese momento Inclinen la frente Porque la señora Se encuentra presente Con el pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy para mi hacienda La corona me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas Que he sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo traigo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le ha puesto un buen gallo También me rico el dinero Pa' las patas de un caballo Pa' pasear a mi güerita Tengo mi troca Tengo mi troca del año De los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Mal no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Lo gasto si algo me reza Quiero charlar con la muerte Antes que venga conmigo Antes que venga conmigo Y decirle que por cuanto Me deja otro tiempo vivo Por si allá en el otro mundo No haya mujeres No haya mujeres Ni vino La corona del rey Ahí le va pa' mis compas De JL Music Y ahí va a salir Ibanos California Oiga Yo lo vivía Bajaba solo Cabalgaba con la muerte Iba a vengar a su familia En verdad un hombre sin suerte Yo sé bien que hay gente mala Mis ojos lo presenciaron Por no poder apresarlo Su familia le mataron Un chamaco de diez años Quiso salir a avisarle Lo acribillaron a tiros Como si fuera un maleante Cuando llego a Cartagena Fue a mirar al comandante Mi nombre es Román y Arete Supe que ayer fue a buscarme Ay, ay, ay Y esta es la corona del rey Mi amigo Pase usted Señor y Arete ¿En qué podemos servirle? Usted ya no sirve a nadie Porque ahorita va a morirse Le dio dieciocho balazos Así le arrancó la vida Luego mató tres agentes Al entrar en Barranquilla Porque a Román también murió Su pistola enfureció Pero murió muy sorriente Y a su familia vengo Y ahí le va señora Nayeli De parte de su esposo Luis Desde el cielo Se la mando, oiga A todas horas Mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón Fue el mistero Ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma De mi vida entera Sin ti lo mismo Soy un alma en pena Ahora comprendo Que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentitos Dentro del pecho Te traigo mi amor Eres en el centro de mi corazón Con las noches Sueño contigo Cuando te veo En esos suspiros Suspiros que Se van hasta el cielo Pa' que este amor No bendiga Dios Y estos son los suspiros Pero con la corona del rey Añale A todas horas Mi amorcito Debe ser el centro de mi corazón Debe ser el centro de mi corazón Debe ser el centro de mi corazón Pa' que este amor Pa' que este amor Lo bendiga Dios Pa' que este amor Lo bendiga Dios Eso Eso Tú que sabes de pobreza Si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza Muchas veces la cabeza Nada ayuda aunque te piensas Yo estresado en mi cara Exigiendo de grandeza Las ofensas Las ofensas Son las fuerzas Que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente Y no me toma cualquier cosa Los billetes van y vienen La vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan Solo llegan cuando toca Y a los que les doy mi mano Saben como está la cosa Y ahí le va mi compa Marco Ibarra Y mi amigo Fernando Ruelas Hasta los cabos compa Es que muchos me recuerdan Como el loco de la cuara Yo la vivía en mi bicicleta Que nunca se me rajaba Mi mujer se quemó Y vivo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne En el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero Espero nunca me traiciones Que por mi cuenta Corre ser firmes Con los que fueron reales Ya me despido Soy de amigo Y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido Identifíquense señores La corona del rey La corona del rey Gracias por ver el video.